Con el fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y evitar accidentes con resultados mortales, se estará aplicando alcolímetros en diferentes puntos de la ciudad, dio a conocer el subdirector de tránsito en Cozumel, Pedro Ramírez del Ángel. En el tema del colímetro, para comunicarle a la población que se van a seguir aplicando, no solamente lo que son fines de semana, se van a aplicar entre semana y en horarios donde tenemos alto índice de gente en la calle, vehículos, el tráfico está muy cargado, los puntos obviamente serán aleatorios y los horarios también. Refirió que en esta temporada se aumenta el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que el riesgo en la calle es alto. La multa es una multa grave, que tiene un costo de 3.040 pesos y no tiene cancelación y no tiene, vaya, descuento. Además del arrastre de la grúa, si la persona es llevada a los separos de seguridad pública, se eleva la multa. Cabe señalar que durante estos operativos se cuenta con la participación del grupo canino K9, recién incorporado en Cozumel, quienes llevan a cabo la debida inspección a vehículos a fin de inhibir la transportación de sustancias y artefactos prohibidos.